El tangamiento musical de esta semana, amigos de Revista de Sociedad, ve a cárrec de El Canca. Katy Maño Gil va a estar en él y en eso les diguem adiós y les manemos un gran beso. Que tengan buena Semana Santa. El Canca, uno de los cantautores más reconocidos en nuestro país, acaba de presentar su cuarto disco, El arte de saltar. Y nosotros no nos podríamos perder la oportunidad de hablar con él y que nos contara cuál es el secreto del buen rollo. Sabemos que vosotros también estáis deseando verlo, así que estáis invitados. Bueno, primero de todo quería darte la enhorabuena por este cuarto CD. Es un regalo para los oídos y para el corazón, de verdad. Y el arte de saltar, ¿hacia dónde salta El Canca? Pues la intención es hacia adelante, siempre. Lo cual, bueno, a veces es difícil, ¿no? Porque en el camino, pues tú sabes, hay socavones, charcos, ese tipo de cositas. Bueno, la idea es eso, ¿no? Que uno quiere llegar a un sitio por el camino, bueno, quiere llegar básicamente a recorrer el camino de la vida, ¿no? Y hay veces que van a sobrevenir problemas, crisis, en fin, cambios, ¿no? Y uno, pues si realmente quiere enfrentarse a la vida, pues a veces tiene que vencer ese vértigo, ¿no? Ese vértigo que da este camino o que pueden dar esos cambios. Y siempre, pues intentar vencer el vértigo precisamente saltando, ¿no? Y hacia adelante, hacia la vida misma, el abismo de la vida. ¿Se puede decir que la evolución del Canca quizá ha sido más en contenido en las letras que en la forma, que siempre han sido como muy peculiares? Es posible que sí, sí. De hecho, me apetece a día de hoy mucho más decir cosas, quizá sacrificar un poquito la forma, como dices, por decir cosas, ¿no? Creo que se está perdiendo un poco, me da la sensación a veces, ¿no? En la canción en general, obviamente en el circuito mainstream, ¿no? Se ha perdido hace ya muchísimos años, pero incluso a veces en el circuito alternativo. Veo que se ha perdido la gente que dice cosas y que se moja y que hace declaraciones de intenciones. Y a mí me apetecía mucho en este disco, quizá por eso, porque estoy ya mayor, no sé, porque ya le he dado muchas vueltas a las palabras. He usado ya muchos juegos artificiales dialécticos, ya que estamos aquí temas cletanos, muchos petardos dialécticos en las canciones. Y me apetecía ser sincero, abrirme un poco, que se me pudiera ver, ¿no? Con las canciones y saber lo que pienso también, ¿no? Entonces quizá, pues sí, en este disco me he mojado más y le he dado menos vueltas a las palabras. ¿Crees que la música puede ser un arma eficaz contra todas estas injusticias que estamos viendo a día de hoy y estas limitaciones con la música? Pues sí, sí, supongo que algo hace, ¿no? O sea, no creo que vaya concretamente yo a cambiar el mundo con un disco, ojalá fuera tan fácil, ¿no? Pero sí que creo que el arte general, como tiene el poder de hacer a la gente reflexionar, ¿no? Pues muchas cosas, ¿no? Porque te emociones y, no sé, y sientas cosas que no habías sentido, o incluso directamente a mí ha habido letras, ¿no? Que, hostia, tío, mira lo que está diciendo este tío que tanto admiro, ¿no? Mira lo que, mira, se ha cagado aquí en esto y qué razón tiene, ¿no? Eso, joder, si cambias la mentalidad de una persona, algo estás haciendo ya, ¿no? Yo creo que el arte tiene más que nada, más que ninguna otra disciplina, este poder y quizá la música todavía más, ¿no? Porque es el arte también más popular, ¿no? La música tiene una manera muy especial de conectar con la gente, que no tiene, a lo mejor, la pintura, ¿sabes? La música te llega de una manera más directa, quizá, ¿no? Tiene esa cosa anticonceptual, ¿no? La propia música, no digo ya la letra, sino la propia música tiene esa manera de emocionarte y de tocarte en sitios que quizá ni las palabras tienen, ¿no? Entonces, sí que creo que en ese sentido algo puede hacer la música por cambiar el mundo. Tú conectas de sobra, pero ¿cómo lo haces para transmitir siempre en todas tus canciones ese buen rollo, esa alegría, ese positivismo? Pues no sé qué decirte. No sé, o sea, yo soy una persona alegre por naturaleza. Y bueno, no sé, simplemente no me atrae, cuando estoy componiendo una canción no me atrae recrearme, digamos, en la melancolía, ¿no? Cosa que a otros artistas sí que me parece muy bien, ¿eh? Pero en mi caso concreto eso no me atrae. Siempre, incluso cuando yo estoy jodido, que lo estoy a veces, como todo el mundo, cuando me pongo a componer lo que más me llama la atención, lo que me parece más atractivo es cómo salimos, cómo salimos de estar tan jodidos, o cuál es la lectura que se le puede ver a esto de aprendizaje o de lo que sea, ¿no? En general tengo una actitud constructiva, creo, ante la vida y desde luego ante la composición la tengo. No me gusta lanzar mensajes de rendición al mundo, sino todo lo contrario, ¿no? No nos jodan la marrana. ¿Alguna vez te has conformado con una situación que no te hacía feliz? Lo menos posible, pero sí, claro, joder, en algunos momentos de la vida nos vemos incapacitados, bloqueados o algo con situaciones en las que no estamos cómodos, ¿no? Yo creo que, bueno, al final el ser humano hace lo que puede, somos débiles también por naturaleza muchas veces, pero sí que creo que tengo una actitud crítica con la vida en general y que intento buscar la felicidad, ¿no? Y soy bastante fiel con ese camino, ¿no? En todo lo que no me gusta intento al menos cambiarlo en general. ¿Para quedarte en qué guerra mata o muere el canca? En muchas guerras, tía, no sé, en el de las personas, en la de las personas buenas, ¿no? Que es una cosa que está incluso mal vista a veces, ¿no? Parece que ser bueno es ser tonto, yo creo que no, que creo que ser bueno es ser inteligente y es ser consecuente con lo que somos, ¿no? Que somos seres sociales, el ser humano quiere ser social por antonomasia, vivimos los unos con los otros y no contra los otros, deberíamos al menos y en esa guerra creo que estoy, estoy en la trinchera de esa gueta completamente. ¿Y cuándo fue la última vez que dijiste quién me mandaba a mí? La última vez fue cuando me enamoré, que eso es malísimo, no te lo recomiendo. No me interesa el mostrador del que la gente presume, estoy contigo por tu olor, no por tu perfume. No me interesa el mostrador del que la gente presume, estoy contigo por tu olor. No me interesa el mostrador del que la gente presume, estoy contigo por tu olor, no por tu perfume. No me interesa el mostrador del que la gente presume, estoy contigo por tu olor, no por tu perfume. No me interesa el mostrador del que la gente transforms a los tonto. No me interesa el mostrador del que la gente speechless. Gracias.